Muy bien, pues vamos a ver la preparación de la compañía del río. Como siempre, coloca en primer lugar su contador de puntuación en el cero y recibe su mano inicial de tres cartas que, por ser la compañía, tiene que colocar boca arriba y a la vista de todo el mundo. A continuación, sobre su tablero, coloca los puestos comerciales en sus lugares correspondientes, establece los costes iniciales de sus servicios, imaginemos, por ejemplo, que lo quiera hacer así. Coloca tres guerreros en la zona de pagos y, finalmente, coloca cuatro guerreros a su elección repartidos entre los cinco claros del río. En este caso, ha colocado dos guerreros aquí y dos guerreros aquí. Forma su reserva con los guerreros y listo. Esta es la preparación inicial de la compañía del río.